El proyecto de remodelación del entorno de la Plaza de Toros incluye la plantación de 230 árboles nuevos, pero para el inicio de las obras aparece el problema de los ya existentes en esta zona. Por ello, el Servicio de Parques y Jardines realizaba una operación de trasplantado que comenzaba con la retirada de los árboles situados en el aparcamiento de autocaravanas, que también cambia de ubicación. Los primeros árboles en retirarse eran los plátanos del paseo del aparcamiento. Hemos empezado en esta primera jornada con 26 plátanos de paseo, eran sobre todo los que estaban en la antigua zona de aparcamiento de autocaravana y también son los que están detrás de la zona de la gasolinera y luego a lo largo de esta semana vamos a ir también trayendo otras especies como pueden ser los ciruelos japoneses, los árboles de enamor y algunos cipreses que también son susceptibles de tener este cambio. El también concejal de Medio Ambiente agradecía el trabajo de los trabajadores del Servicio de Parques y Jardines que se han llevado estos árboles al denominado Bosque de la Vida en el camino de la Laguna de la Veguilla, un paraje entre el Parque Alces y la depuradora de aguas residuales donde se han realizado tareas para aclimatar a las plantas. Se va a llevar a cabo un proceso, un tratamiento hormonal en las raíces para que aproximadamente el 90-95% de los trasplantes sean en este caso, se produzcan y luego pues nada, sobre todo que vea la gente un poco el intento que estamos llevando aquí desde el Ayuntamiento de esta tasa de restitución de lo que son los árboles que se tienen que quitar por una razón u otra. El Bosque de la Vida es una zona de 70.000 metros cuadrados en el que ya se vienen realizando plantaciones enmarcadas en el Programa Municipal de Educación Ambiental. Los colegios realizaron allí repoblaciones vegetales y las familias que lo han querido también han plantado un árbol por cada niño o niña recién nacidos. Con estos trasplantes el paraje cuenta con una nueva aportación medioambiental. La idea es que todos estos árboles están geoposicionados, todos los que quieran venir a verlos, en este caso los que se trasplanten de la Plaza de Toros, se van a poder ver en estas alineaciones con un barco de plantación que se ha determinado de 6 metros para que los árboles crezcan de forma ordenada y no haya problemas en el futuro. Y en lo sucesivo, aparte de las plantaciones de los escolares, de las familias con esto, pues que veamos aquí con el paso de los años un poco cómo ha ido evolucionando el cambio del arbolado aquí en Alcazar a lo largo de todos estos años. El pasado verano se limpiaron y prepararon estos terrenos con una zona de aparcamiento y el trazado de varios caminos y accesos desde el cercano Parque Alces. El proyecto incluye crear zonas por especies y por edad de la plantación, así como un aula agrícola con especies propias de la mancha, como la vid, el azafrán, el olivo o el pistacho, y un jardín de arbustos para insectos polinizadores.